¡No se permiten perros! ¡Seguridad! ¿Qué hago entonces? ¡Yo quiero entrar con mi perro! ¡Sin perros en la tienda! ¡Oa! ¡Igual entraremos en la tienda! ¡Mi bebé! ¡Seguridad! ¡Es mi bebé! ¡Un bebé! ¡Es tan lindo! ¡Amo los bebés! ¡Oh! ¡Es un perro! ¡Sin perros en la tienda! ¡Sin perros en la tienda! ¡Soy un guardia estricto! ¡Ahora no sabrá que tengo un perro aquí! ¡Guau! ¡Qué lindas flores! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Quién es? ¡Sin perros en la tienda! ¡Ok! ¡Qué engañosa! ¡Vengo de la escuela! ¡No tengo perro! ¡Solo libros! ¡La escuela es buena! ¡Tienes que estudiar! ¡Mmm! ¡Déjame ver tus libros! ¡Mmm! ¡Libro de perros! ¡Mmm! ¿Por qué tus libros no están en tu mochila? ¡Mmm! ¡Son muchos! ¡Estudio mucho! ¡Muéstrame tu mochila! ¡No, no, no, no! ¡Muéstrame! ¡Mmm! ¿Un perro? ¿En la mochila? ¡Mmm! 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 ¡Vete! ¡Mmm! ¡Buen intento! ¿Qué debo hacer? ¡Lalalalalala! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es eso? ¡Es un juguete! ¡Ja, ja, ja! ¿Y por qué ladra como un perro? ¡Muéstramelo! ¡No te lo mostraré! ¡No lo haré! ¡Muestra! ¡Muéstrame! ¡No! ¡Es mi juguete! ¡No! ¡Enséñamelo! ¡Ajá! ¡Un perro! ¡Osh! ¡Sin perros en la tienda! ¡Muéstralo que tú tienes! ¡Tengo un juguete! ¡Ya veremos! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es un juguete! ¡Ok! ¡Puedes entrar! ¡Gracias! ¡Cambiemos! ¡Ajá! ¡Ahora sí puedo entrar en la tienda! ¡Otra vez! ¡Solo juguetes! ¡Ah! ¿Juguetes? ¡Bien! ¡Puedes entrar! ¡Ja ja ja! ¡Mira! ¡Estamos en la tienda! ¡Marty! 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 ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Mi perro! ¡Mi perro! ¡Ah! 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 ¡Qué hace este perro aquí! ¡Sin perros en la tienda! ¡¿Cómo?! ¡Es una tienda de mascotas! ¡Mira alrededor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ok! ¡Es verdad! ¡Lo siento, chicas! ¡Ups! ¡Ah! 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 ¡Ah estaba paseando. Siéntate. Vamos a chequearlo. Upsi. ¿De dónde son esas arañas? No lo sé. Solo paseamos. Usa el cepillo y este champú. Ponlo en tu perro. Ok. Estás hermoso. Vamos a jugar. Doctor, necesita ayuda. ¿Tú otra vez? ¿Qué ha pasado? Jugábamos en el trampolín, pero mi perro tiene grandes uñas y lo ha roto. Ahora está sufriendo. Siéntate aquí, siéntate. Pongamos una curita. Oh, la tengo. Está mucho mejor. Doctor, ¿qué hay de las uñas? Solo brumeaba. Estos son juguetes para perros. El trampolín es para niños. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Malvaviscos! ¡Son míos! ¡Míos! ¿Y mis malvaviscos? ¿Vacío? ¡Marty! ¿Te comiste mis malvaviscos? ¡Ah! ¡Ay! ¡Debemos ir al doctor! ¡Hola! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Se comió mis malvaviscos! ¿Todos? ¡Mmm! ¡Lo siento, doctor! ¿Qué vamos a hacer? ¡Mmm! ¡Mmm! Esto es para ti y esto para tu perro. ¡Ah! ¿Tan grande? ¡No! ¡No! Chicos, cuiden bien a sus mascotas. ¡Sí! ¡No! 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 ¡No, doctor! ¡Yo me ocuparé de él! ¡Por fin no! ¡Ok! Estos son dulces para su perro. ¡No los mezcles! ¡Ah! ¡Oh! ¡Wow! ¡Rosquillas! ¿Para perros? ¡Gracias, Gracias, doctor. Chicos, cuidan sus mascotas. ¿Qué le pasó a tu perro? ¡Cayó en el agua fría! ¡Ahora está enfermo! ¡Está enfermo! ¡Ay, ay, 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 ay! Necesita una inyección. ¡Ay! ¿Eso es todo? Sí. ¡Ahora está bien! ¡Tengo un regalo para ti! ¿Regalo? ¡Calcetines y bufanda! ¡Guau! ¡Gracias, doctor! De nada. ¡Adiós! ¡Vamos, Marty! ¡Adiós, adiós! Martí, 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 ¿quieres jugar? Martí, Martí, ¿quieres jugar? ¡Ahora no! ¡Ven más tarde! ¡Ve afuera, ve afuera, Martí! ¡Vete ya! ¡Vete, vete! ¡Es hora de cepillar mis dientes! ¡Hola! ¡Martí, Martí, Martí, Martí! ¡No, no, no! ¡Primero, debo desayunar y luego jugar! ¡Ya! Martí, el desayuno para ti. ¡Yummy! ¡Disfruta! ¡Mi desayuno! ¡Leche y cereales! ¡Listo! ¡No se lo comió! ¡Está enfermo! ¡Busquemos un doctor! ¡Sí! ¡Doctor, mi perrito está enfermo! ¡Oh, no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Los voy a inyectar! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Es su cumpleaños! ¡Busquemos! ¡Oh, Martí! ¡Lo olvidé! ¡Oh! ¡Necesita regalos! ¡Busquemos! ¡Llamemos a Artem! ¡Artem ayudará! ¡Ya! ¡Hola, Artem! ¡Hoy es su cumpleaños de Martí y lo olvidamos! ¡Oh! ¡Cumpleaños de Martí! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ok! ¡Tú buscas las decoraciones y yo buscaré los dulces! ¡Ok! ¡Un momento! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Experimos! ¡Guau! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Mía! ¡Es para ti! ¡Este es para mí! ¡Globo! ¡Ah! ¡Globos! ¡Sí! ¡Oh, y no! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh! 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 ¡Guau! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Guau! ¡Oh! ¡No, no, no, Mía! ¡No, no, 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 no! ¡Es un cumpleaños! ¡Guau! ¡Un pastel gigante! ¡Oh! ¡Naranja! ¡Guau! ¡Esperemos a Nastia y los dulces! ¡Estamos listos! ¡Dulces! ¡Dulces! ¡Guau! ¡Delicioso! ¡Añam! ¡Mmm! ¡Para Marty! ¡Es para ti, Marty! ¡No es un pastel! ¡Es un hueso grande! ¡Andy! ¡Es un pastel para perros! ¡Cumpleaños, lindo Marty! ¡Cumpleaños feliz! ¡Chicos, denle like! ¡Y suscríbanse a mi canal! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Guau! ¡Wii! ¡Hurray! ¡Marty! ¡No, no! ¡No es tu habitación! ¡Vete ya! ¡Marty! ¡No, no! ¡Es mi habitación! ¡Fuera! ¡Guau! ¡Guau! ¡Marty, ¿qué pasó? ¿Marty llora? ¿Marty, por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¡No tengo casa! ¡Pero esta es tu casa! ¡No, no! ¡No tengo mi casa! ¡Pero eres un perro! ¡Esta es tu casa! ¡Marty, tengo una idea! ¡Un momento! ¡Gracias! ¡Esta será tu casa! ¿Vivieras aquí? ¡No, no, 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 no! ¡La necesita! ¡Olvídalo! ¡Lo haré yo sola! ¡Gracias! ¡Guau! 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 ¡Artem! ¡Aquí está la casa! ¡Oh, slime! ¡Yami! ¡Guau! ¿Nastia, lo lograste? ¡Oh, por Dios! ¡Lo sé, lo sé! ¡Ya voy! ¡Te haré una super casa! ¡Oh, yeah! ¡Vivirás aquí! ¡Es tu casa! ¡No, no, 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 no! Tengo una idea. ¡Sombrilla! ¿Qué? Al parecer, esto no te gusta. ¡Nada te gusta! Intentaré algo más. Ya vuelvo. ¡Sí! ¡Esto! ¡Quítate eso! ¡Lo asustas! ¡Mira lo que hiciste! Intenté con esto, luego con eso. Intenté de todo. ¿Qué casa quieres? ¡Nice! ¡Si te gustó, suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Helado! ¡Helado! ¿Cuáles quieren? ¡Este! 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 ¡Gracias! ¡Juega, perrito! ¡Siéntense aquí! ¡Mira! ¡Es nueva! ¡Guau! ¡Muestra, muestra! ¡Sin dinero! ¡Dinero! ¡Vin aquí, perrito! ¡Dinero! ¡Inventa! ¡Y mi perrito! ¡Marty! ¡Shanty! ¿Dónde estás? ¡Marty! ¡Se perdieron! ¡Llamemos a la policía! ¡Sí, sí! ¡Llamemos! ¿Hola? Ok, ven rápido. ¡Adiós! ¿Dónde está Marty? ¡Venta! ¡A la finta! ¡Ja, ja! ¡Mi dinero! ¿Ah? ¿Perdido? ¿Perdido no? ¡Inventa! ¡Yes! ¡Dinero! ¿Qué ha pasado? ¿Me llamaron? ¡Perdimos nuestros perros! ¡Ayúdanos! ¡Tranquilas! ¡Rápido, rápido! ¡Encontraré a sus perros! ¡Yas! ¡Vengan! ¡Pueden estar aquí! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Wow! ¡Pero aquí no hay perros! ¡Son gatos! ¡Pero qué lindos! ¡Es tu perro! ¡Mmm! ¡No es un perro! ¡Es un gato! ¡Son tan lindos! ¡Pero queremos nuestros perros! ¿Son tus perros? ¡No! ¡No son perros! ¡Son hamsters! ¡Ok! ¡Vamos a otro lugar! ¡Rápido, rápido! ¡Tranquilas! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Yes! ¡Mmm! ¿Estos son sus perros? ¡Mi perrito! ¿Enventa? ¡Mmm! ¡Ya sé! ¡Sí, enventa! ¡Es mi perro! ¡Es mi musquilla mal! ¡Rápido, rápido! ¡Por fin! ¡Hola! ¡Hola! ¿Tú vendes dos perros? ¡Sí! ¡Vendo dos hermosos perros! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ven aquí! ¡Donde hay un gran árbol y flores! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Listo! ¡Ja ja! ¡Negocios! ¡Sí, sí! ¡Rápido! ¡Ok, ok! ¡Tranquilas! ¡Hijos! ¡Ya llegamos! ¡Rápido, rápido! ¡Por favor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Por qué tardas? ¡Lo haremos nosotras mismas! ¡Mi perrito! ¡Un ladrón! ¡Mira! ¡Está durmiendo! ¡Sí! ¡Marty! ¡Marty! ¡Chanti! ¡Nastia! ¡Shh! ¡Está durmiendo! ¡Oh! ¡Le vamos a mentir! ¡Sí, sí! ¡Mira! ¡Tengo dinero falso! ¡Sí, sí! ¡Lo atraparemos! ¡Yes! ¡Ah! ¡Dinero! ¡Ja, ja! ¡Ok! ¡Te atrapamos! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡No lo volveré a hacer! ¡No dejes tu perro solo! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Tis, tis! ¡Ja, ja, ja! ¡Pum! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡De mi talla! ¡Oh! ¡Ahora es grande! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Bum! ¡Chis, chis! ¡Sí! ¡Hagamos, güero, güero! ¡Oh! ¡Hagamos una broma a Arden! ¡Oh! ¡Necesito más! ¡Shh! 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 ¡Oh! ¿Ah? ¿Ahora son grandes? ¡Es suficiente! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo creció todo? ¿Hasta la sal? ¡Es sal real! ¡Y aceite! ¡Es muy grande! ¡Y pesado! ¿Qué es eso? ¡Mía, mía! ¡Mía! ¿Dónde estás? ¡Mía! ¿Esta es tu varita mágica? ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre! 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 ¡No debemos jugar con eso! ¡Sí! ¡Oh! ¿Quizás más rápido? ¡Oh, Nastia! ¡Vamos a nadar! ¡El teléfono de Artem! ¡Guau! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡What? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Música! Las ruedas de bus girando van, girando van, girando van Las ruedas de bus girando van por la ciudad ¡Borrita, burrita, 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 burrita! ¡Oh! ¿Quizás bailando? ¡Oh! ¡Gran baile! ¡Wow! ¡Oh! ¿Quizás más rápido? ¡Oh! ¿No te gusta jugar, Artem? ¡Ja, ja, ja! ¡Juguemos! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Vamos, vamos! ¡Vete, vete! ¡Ah! ¡Mi favorito! ¡Oh! ¡Wow! ¡Giri! ¡Buen trabajo, Artem! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Nastia! ¡Vamos a nadar! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Algo anda mal! ¡Me engañas! ¡Palomitas gigantes! ¡Vamos a la piscina! Quiero comer ¿Quieres comer? Ok, ok ¡Delicioso! ¡Oh! ¡Comer, comer, comer! ¡Disfruta! Gracias Gracias ¡Funciona! ¡Nyam, nyam! ¡Mía, hagámoslo gigante! ¡Guau! ¡Vamos a la piscina! ¡Sí! ¡Hagamos más! ¡Ok! ¡Comer, comer, 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 comer! ¡Oh, no! ¡Buen trabajo, Mía! ¡Te comiste todo! ¡Quiero comer! Ok, ok ¡Traeré más! ¡Buen mal! ¡Yum! ¡K ¡Fuera! ¡Yum, yum! ¡Yum! ¡Yum! ¡Esperemos! ¡Mmm! ¡Rica pizza! ¡Yummy! ¡Pizza! ¡Disfruta! ¡Es tu pizza! ¡Thank you! ¡Yummy! ¡Oh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Vamos a la piscina! Y ahora palomitas de maíz, ¿sí? ¡Yeah! ¡Mía! ¡Shh! ¡Silencio! ¡Shh! ¡Nastia! ¡Quiero comer! ¡Oh no! ¡Hm! ¡Algo anda mal! ¡Me engañas! ¡Quiero palomitas! ¿Palomitas? ¡Oh! ¡Ah! ¡Mentirosa! ¡Ah! ¡Ok, ok! ¡Ah! 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 ¡PALOMITAS! ¡Hagamos la gigante! ¿Ok? ¡Pequeña gigante! ¡Artem! ¡Ay ay 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 ay! ¡PALOMITAS GIGANTES! ¡Vamos a la piscina! ¡Ah! ¿Están haciendo unos juguetes inflables con la comida real? ¡Genial! ¡Ah! ¡Niños, niños! ¡Queremos frutas! ¡Ok! ¡Frutas, frutas, frutas! ¿Quieres frutas? ¡Sí! ¡Ok, ok! ¡Ah! ¡Niños, niños! ¡Mmm! ¡Frisas! ¡Yummy! ¡Frutas! ¡Nastia, nastia! ¡Mía! ¡Ay! ¡Yum, yum, yum! ¡Artem, artem! ¡Oh! ¡Son sandías y frisas! ¡Hacen juguetes inflables de todo! ¡Nacia, hola! ¡Hey! ¡Wow! ¡Qué divertido! ¡Ven aquí, Nastia! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hiciste una fresa inflable! ¡Wow! ¡Nastia, Nastia! ¡Mira lo que tengo! ¡Lo hice! ¡Oh! ¡Pequeño lagarto! ¡Hagámoslo gigante! ¡Yes! ¡Shh! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Uh! ¡Ay! ¡El lagarto no es comida! ¡Sí! ¡Debes tener cuidado! ¡¿וijalas? ¡Ay! 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 Esperemos... ¡Yo primero! Chau! 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 No, no, no! ¡Qué delicioso! ¡No, no, no! ¡Yo también lo quiero! ¡No, no, no! ¡Dámelo! ¡Es mío! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Listo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Vamos, vamos! ¡No funciona! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo una besanuta! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡No! 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 ¡Eran pequeños, pero ahora son grandes! ¡Probemos con Lego, sí! ¡Esperemos! ¡Oh! ¡Grandes Legos! ¡Oh! ¡Brasil! ¡Quiero comer! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Bien! ¡Wow! ¡Wiii! ¡Yummy! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Olvidamos el tocino! ¡Un momento! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Tocino! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Wow! ¡Yam! ¡Yam! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Mis Juguetes! ¡Mmm! 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 ¡Ah! ¡Yo primero! ¡No, no, no! ¡Mis Juguetes van primero! ¡Mis Juguetes! ¡Míos! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Juguemos piedra, papel o tijeras! ¡Ajá! ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Yo primero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Está perdido! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Yam, yam! ¡Ooo! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Yam, yam! ¡Yam, yam! ¡Ay, ay! ¡Hey! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Help me! ¡Aaaaaaah! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Yam! 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 ¡Wow! ¡Ya, ya, ya! ¡No, no, no! ¡Quiero comer! ¿Quieres algo de queso? ¡Quiero dormir! ¡También quiero, también quiero! ¡No, no, no, Mía! ¡No, no, no! Es mi cuaderno. Cuando crezcas, harás tu propia tarea. ¡Iré a nadar! ¡Espérame! ¡Iré sola! Eres muy pequeña. No puedes ir sola. ¡Pero quiero nadar! ¡Espérame! ¡No, no, no, Mía! ¡Eres muy pequeña! ¡Yo también quiero! ¡No, no, no! ¡Eres muy pequeña! ¡Ah! ¡Quiero una casa nueva! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Oh! ¡Esta casa es mejor! ¡Estoy feliz! ¡Quiero dormir! ¡Quiero comer! ¡Ajá! ¡Vacío! ¡Quiero comer! ¡Ajá! ¡Tengo una idea! ¡Guau! ¡Sólo juguetes! ¡Guau! ¡Ratón! ¡Vacío! ¡No tengo nada! ¡Top, top! ¡Quiero comer! ¿Quieres algo de queso? ¡Dame dinero! ¡No tengo dinero! ¡Sin dinero no hay queso! ¡Sí! ¡Sin dinero! ¡Sin dinero! ¡No, no, 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 no! ¡Mía! ¡Volviste! ¿Dónde has estado? ¡Ven aquí! ¡No puedes ir a ningún lado sola! ¡Es genial comer en la naturaleza! ¡Es muy pequeña! ¡Ups! ¡Es muy cómodo aquí! ¡Acampar! ¡Está bien! ¡Las lámparas! ¡Son muy importantes! ¡Y no olvides la comida! ¡Olvidamos la tienda! ¡Vamos a buscarla! ¡Un beso! ¡Homón! ¡No, no, no, no! ¡Hocen! ¡Oy, no! ¡No, no! ¡Toma, de! ¡Banana, no, no! ¡Oy, no! ¡Ajá! ¡Pam, pam, pam! ¡Listo! ¡Elegimos la mejor tienda! ¡Oh! ¡Un sombrero para acampar! ¡Mía, es para ti! ¡Thank you! ¡Wow! ¡Ahora estamos listos! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Wow! 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 ¡Pájaros! ¡Wow! ¡Oh! ¡Un loro! Estoy cansada. Quiero comer. Mía, ¿estás cansada y quieres comer? ¡Quiero comer! ¡Quiero comer! ¡Es hora de comer! ¡Bien! ¡Delicioso! ¿Quién tomó una almohada? ¿Mía? ¿Y la comida? Bueno, está aquí. ¡Es un juguete! ¡No es comida de verdad! ¡Son solo juguetes! ¡No hay comida! Mía, para acampar traemos comida real. ¡Vamos los juguetes! ¡Oh! ¡Malvavisco! ¡Yummy! ¡Hagamos juego! ¡Es genial comer en la naturaleza! ¡Amo los dulces! ¡Sí! ¡Estoy cansada! ¡Sí, ya es de noche! ¡Ahora es mucho mejor! ¡La tienda estará lista pronto! ¡Yay! ¡Es extraña! ¡Es pequeña, pero es alta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es muy extraña! ¡En la foto era distinta! ¡Vamos a dormir! ¡Sí! ¡Es muy pequeña! ¡Ups! ¡Mmm! ¡Es muy cómodo aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Yeah! ¡No hay mucho espacio para todos! ¡Oh, no! ¡Eeeelp! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos a casa! ¡Shh! ¡Sí, sí! ¡Es un círculo! ¡Artem, Artem! ¡Mira! ¿A dónde vamos ahora? ¡Mira! ¿Ahora qué sigue? ¡Vacaciones! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Mira! ¡Oh, no! ¡Mira! 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 ¡Hola! ¡Queremos jugar! ¡Ok! ¡Juguemos! ¡Juguemos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Para Nastia y para Mía! ¡A esconderlos! ¡Listo! ¡Nastia! ¡Mía! ¡Tengo sorpresas! ¡Deben encontrarlas! ¡No! ¡No sabemos dónde están! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¿La banana es la sorpresa? ¡No, no, no! ¡Debes buscar más! ¡Es para ti! ¡No! ¡Artem! ¡Artem! ¡Ven aquí! ¡Mira! ¡Tal vez hay un tesoro! ¡Ajá! ¡Busquemos el tesoro! ¡Ajá! ¡Busquemos un barco! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Ahora qué sigue! ¡Ahora una piscina redonda! ¡No! ¡Esta es cuadrada! ¡Ah! ¡No! ¡Busquemos un círculo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es un círculo! ¡Artem! ¡Artem! ¡Mira! ¡A dónde vamos ahora! ¡Ahora busquemos una montaña! ¡Ew! ¡Guau! ¡La llave! ¡Creo que encontramos el lugar! ¡Busquemos! ¡Busquemos, busquemos! ¡Lo encontramos! ¡Tenemos la llave! ¡Ahora somos muy, muy ricos! ¡Podemos comprar muchos juguetes y podemos viajar mucho! ¡Adiós! ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Qué es esto? ¡Hace tanto frío! ¡Mucho frío! ¿Dónde está la piscina? ¡Está aquí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Oh! ¿Otra puerta? ¿No hay piscina? ¡Vamos a ver! ¡Busquemos! ¡Busquemos! ¡Gol! ¡Yay! ¡Busquemos! 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 ¡Guau! ¡Hace tanto calor! ¿Qué esperamos? ¡Vamos a nadar! ¡Yay! ¡Yay! ¡Guau! ¡Artem! ¿Por qué hace tanto frío? ¡No lo sé! ¡Mira! ¡Está nevando! ¿Cómo sucedió esto, Artem? ¿Qué sucede? ¡No lo sé, Nastia! ¡No, no, no! ¡Tenemos que volver a casa! ¡Está caliente en casa! ¡Qué frío! ¿Por qué hace tanto frío? ¡No lo comprendo! ¡Vamos a la chimenea! ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Qué es esto? ¡Son regalos de Navidad! ¡Voy a elegir este! ¡Tan suave! ¡Guau! ¡Un libro de dinosaurios! ¡Wiii! ¡Son juguetes! ¡Guau! ¡Mariposa y abeja! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Ah! 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 ¡Más regalos! ¡Yay! ¡Guau! ¡Es un kit de nieve! ¡Es para la nieve! ¿Ah? ¿Nieve? ¡Busquemos la nieve! ¡Sí! ¡Yay! ¡Nieve! ¡Yay! ¡Nieve! ¡Juguemos con bolas de nieve! ¡Nastia! ¡Atrápala! ¡Ah! ¡Ahorita! ¡Hace tanto frío! ¡Mucho frío! ¡El hogar es mejor! ¡Vámonos a casa! ¡Guau! ¡Guau! ¡Esto es mucho mejor! ¡Hace calor! ¡Sí! ¡Ya no hace frío! ¡Nastia! ¡Vamos a nadar! ¡Vamos! ¿Dónde está la llave? ¡Vacío! ¡Ahh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Encontrar una llave! ¡Aaaah! ¡Oooow! ¡Oooow! ¡Ooow! ¡Oooow! ¡Debemos encontrar la llave! ¡Oooow! 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 ¡Yum yum! ¡Delicioso! ¡Mía no lo comas! ¡No lo comas! ¡No, no, no! ¡También está vacío! ¡Oh! ¡Vamos, vamos! ¿Hielo? ¿Slime congelado? ¡Ah! ¡Oops! ¡Oh! 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 ¡Vacío! 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 ¡Vacío también! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vacío! ¡Vacío también! ¿Dónde está la llave? ¡Guau! ¿Dónde está la llave? ¡Guau! ¡Vacío también! ¡Bien! ¡Vacío! ¡Arte, mira! ¡Hay otra caja! ¡Veo la llave! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Arte, mira! ¡Hay un gusano! ¡No voy a tocarlo! ¡Oh! ¡Anillo magnético! ¡Oh! ¡Probemos! ¡Encontramos la llave! ¡Sí! ¡Ahora podemos abrir la puerta! ¡Ahora podemos ir a jugar! ¡Gracias! ¡No es una llave! ¡Ah! ¡La tengo! ¡No veo nada, chicas! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Cerrado! ¡Notas! ¡Oh! ¡Busca seis llaves! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Aquí están las llaves! ¡Yo lo intento! ¡La encontré! ¡Uy! ¡No es la llave! ¡Ahhh! ¡Tu turno! ¡Ok! ¡No! ¡La llave tampoco está ahí! ¡Mi turno! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahhh! 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 ¡Tilaraña! ¡Ahhh! ¡Tampoco hay llaves aquí! ¡Ew! ¡Artem! ¡Tu turno! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ah! ¡Ah! ¡No es una llave! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ya! ¡Nastia! ¡Es tu turno! ¡Ahh! 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 ¡Espera, espera! ¡Encontré algo! No, creo que esto no es ¡La encontré! ¡Sí! ¡Tenemos la primera llave! ¡Hurra! 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 ¿Quién es él? ¡Nacia, Nacia! ¡Una llave! ¡Debemos tomarla! ¡La tengo! ¡Una más! ¡La tomaré! ¡La tengo! ¡Tenemos tres llaves! ¿Qué es esto? ¡La llave está aquí! ¡Sí! ¡La encontré! ¡Ah! ¡Se atascó! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tenemos otra! ¡Ah! ¡Una más! ¡Ah! ¡Yo la tomaré! ¡Es solo agua! ¡Ah! ¡Es Slime! ¡Ew! ¡La llave! ¡Vamos a abrirlo! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Las cerraduras! ¡Aja! ¡Nastia! ¡Funciona! ¡Abriremos la puerta! ¡Sí! 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 ¡Abriremos la puerta! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Quién eres? Es para ustedes. ¡Sí! ¡Wow! ¡Soy una buena bruja! ¡Adiós! 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 ¡Wow! 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 ¡Adiós! ¡Ew! ¡Mmm! ¡Es muy sucio! ¡Elige uno! ¡Ah! ¿Y el espejo? ¡Mmm! ¡Malo! ¡Oh! ¡Ah! ¿Es un espejo? ¡No, no, no! ¡Es muy pequeño! ¡Tengo que comprar uno nuevo! ¡Yéh! ¡No, no! ¡Hm! ¡Hm! ¡Woo! ¡Oh! ¡Está ahí! ¡Aaah! ¡Ew! ¡Mmm! ¡Es muy sucio! ¡Ew! ¡Uff! ¡Oh! ¡Oh no! Es todo mía. Ahora ya no tomarás mi espejo. ¡Se ve tan pequeño desde afuera! ¿Quién eres? ¡Quiero un espejo! ¿Qué necesitas? ¡Muestra lo que tienes! ¡Elige uno! ¡Wow! ¡Bonita! ¡Voy a llevar este! ¿Soy vieja? ¡Yo quiero ser bonita! ¡Lápiz labial! ¡Hecho! ¡Ahora estoy muy segura! ¡Este es un mal espejo! ¡Necesito devolverlo! ¿Tú otra vez? ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Me diste un espejo malo! ¡Dame uno nuevo! ¿Otro espejo? ¿Y una crema de mano? ¡Mira lo que tengo! ¡Miedo! ¡Oh! ¡Da miedo! ¡Dame un espejo nuevo! ¡Elige! ¡Este sí! ¡Ah! ¡Dame dinero! ¡Oh no! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Solo espera! ¡Uy! ¿Tú otra vez? ¡Me diste un espejo malo otra vez! ¡Ja! ¡Ay! ¡Lo siento! ¿Quizá un spray para la cara? ¡Serías verde! ¡Como yo! ¿Ah? ¿Como tú? ¡No, no, no! ¡Dame un espejo! ¡Ajá, ajá! ¡Tomaré este ahora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no quiero tu espejo! ¡Aaah! ¡Goodbye! ¡Nastia, Nastia! ¡Es para ti! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Una canica más! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Oh! ¡Pam, pam, pam! ¡Oh, Artem! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Creo que encontré algo! ¡Más! ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es muy profundo! ¡Quiero una máscara! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya! ¡Mira lo que encontré! ¡Oh! ¡Ah! ¡Y tiene algo adentro! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Canica! ¡Oh! ¡Está viva! ¡Déjalo ir! ¡Déjalo ir! ¡Guau! ¡Tiene una familia! ¿Puedo? ¡Sí! ¡Atrápala! ¡Atrápala! ¡Ok! ¡Un momento! ¡Mira! ¡Mira! ¡Barbie Sirena! ¡Guau! ¡Artem! ¡Artem! ¡Hay más de esos! ¡Tómalos también! ¡Ok! ¡Ok! ¡Nastia! ¡Nastia! ¡Es para ti! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Una canica más! ¡Yo también tendré una sorpresa! ¡La tomaré yo misma! ¡Mira lo que tengo! ¡También lo quiero! ¡También lo quiero! ¡Ah! ¡Mi canica! ¡La más grande! ¡Sin sorpresas! ¡Sin magia! ¡No hay nada! ¡Uy! ¡What? ¡Ay! ¡Artem es sirena! ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Ahhh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Magia! ¡Magia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué está pasando aquí? ¿De dónde vienen estas naranjas? ¿De dónde son? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando aquí? ¿De dónde vienen estas naranjas? ¿Qué vamos a hacer? Abramos esta carta. ¿Qué hay adentro? ¡La respuesta está adentro! Para Nastia, Artem y Mía. ¡Somos nosotros! ¡Sí! Nastia, Artem y Mía necesitan juntar todas las naranjas de inmediato. ¡Artem! ¡Tengo miedo! ¡Recujamos rápido! ¡Sí! ¿De dónde son? ¿Qué pasa? ¡Guau! ¡Guau! ¡Aún hay muchas de ellas! ¡Un millón! ¡Estoy muy cansado! ¡Demasiadas naranjas! ¡Mía, puedo ayudarte! ¡Mía, puedo ayudarte! ¡Listo! ¡Ufff! ¡Ufff! ¡Tantas naranjas! ¡Es un trabajo duro! ¡Ajá! ¡Terminamos! ¡Recogimos todas las naranjas! ¡Nastia! ¿Qué es eso? ¡Más! ¿Y esto qué es? ¡Es un botón enorme! ¡Sí! ¡Sí! ¡Trabajamos tan duro! ¡Gracias chicos! ¡Ahora somos un millón! ¡Para! ¡Para! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Jejeje! ¡Caricaturas! ¡Caricaturas! ¡No, no, no! ¡Suficiente por hoy! ¡Pausa! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Pausa! ¡No, no! ¡Sin pausa! ¡Para! ¡Si! ¡No, no! ¡Para! ¡Ajá, ayayayayayayayay! ¡Ich! ¡Hey! ¡Pausa! ¡Oh! ¡Yam, miam! Solo pan, iré a buscar algo de agua, oh, mía, mía, pausa, oh, no, mías, sin pausa, por favor. ¡Para, para, para, para! ¡Para, para! ¡Oh, no! ¡Sin pausa! ¡Para, para! ¡Pausa! ¡Debemos tomar el control! ¡Te atraparé! ¡Te atraparé! ¡Dame el control! ¡Lo tengo! ¡Artem, Artem! ¡Ahí está mía! ¡Pausa! ¡Oops! ¡Good night! ¡Pausa! ¡Late! ¡Gracias, Stacy! ¡Hoy fue un desafío de pausa tan interesante! ¡Ajá! ¡Goodbye! ¡Chocolate! ¡Guau! ¡Oh! ¡Vacío! ¡Hola! ¡Oa! ¡Ah! 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 ¡Guau! ¡Guau! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uuuh! ¡Esperemos! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Decoración! ¡Chocolate! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Chocolate! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué es esto? ¡Mmm! ¡Delicioso! Un pastel de cumpleaños. ¡Mía! ¡Te equivocaste! Mi cumpleaños es en mayo, pero ahora es abril. ¡Comamos! Ok, comamos. ¡Yummy! ¿Qué es eso? Sven, Elsa, Olaf, Ana. ¡Genial! ¡Lluvia! ¿Qué es eso? ¡Es un pez! ¡Una red! Ok. ¡Ven aquí, pez! ¡Ven aquí! ¡Es muy pequeña! ¡Es una buena opción para el pescador! ¡Oh! ¡Necesitamos una cesta! Esta es muy pequeña. ¡Esto no es una cesta! ¡Oh! ¡Esta es buena! ¡Sven, Elsa, Olaf, Ana! ¡Un geítas! ¡Sorpresas! Sticker Squishy Slime Rosa Amo el slime ¡Nastia, Nastia, ayuda! ¡Artem! ¡Rápido, rápido, ven aquí! ¡Ok! ¡Mira, es un pez! ¡Grande y colorido! ¡Artem, atrápalo, atrápalo ya! ¡Ayúdame! ¡Artem, Artem, vamos, vamos, Artem! ¡Nastia, trae la cesta! ¡Guau, es un pez de dulces! ¡Déjame ir, déjame ir, por favor, déjame ir! ¡Te daré una sorpresa! ¡Solo una sorpresa! ¡Mi sorpresa! ¡No, mi sorpresa! ¡Mía! ¡Mía! ¡No, ponte aquí, pez! ¡Ok! ¡Mi sorpresa! ¡No, mía! ¡Mía! ¡Dije, ¿qué es mía? ¡Ah! ¡Ah! ¡Nastia, ¿qué sucedió? ¿Qué le pasó a tu cara? ¿Qué pasa con mi cara? ¡Está bien! ¡Ah! ¡Y a la tuya! ¡Tienes dulces arcoiris! ¡Ah! ¡Fue tu culpa! ¡No! ¡Sí! ¡Fue tu culpa! ¡Ah! ¡A tuya! Si se reconcilian y dejan de discutir, les daré dos regalos. ¡No discutamos! ¡Amigos, amigos! ¡Amigos, amigos! ¡Amigos! ¡Sí! ¡Wow, Nastia! ¿Ya tu cara? ¡Está bien! ¿Mi cara también? ¡Estoy muy feliz! ¡Tu cara está bien! ¡Sorpresas! ¡Mira! ¡Wow! 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 ¡Mira! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Cosméticos! ¡Gracias, Pez! ¡Tenemos que ser amigos y no discutir! ¡Wow! ¡Cenicienta! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Lápiz labial! ¡Pulsera! ¡Wow! ¡Gracias, Pez! ¡No discutan! ¡Sean amigos! ¡Adiós! 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 ¡Debes usar tu mascarilla! ¡Ajá! ¡Para, para, para! ¡La cocina no está hecha para jugar! ¡Oh! ¡Ups! ¡Vámonos, Mía! ¡Au! 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 ¡Aaah! ¡Para, para, para! ¡Los niños no deben jugar con puertas! ¡Este es el lugar más peligroso para sus dedos! ¡Cuídense, niños! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Para, para, para! ¡Mía, no debes hacer eso! ¡La ventana no es lugar para jugar! ¡Tenemos solo un piso! ¡Pero otras casas son más altas! ¡Padres, tengan cuidado y cuiden a su hijo! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Los niños no deben jugar solos cerca de la piscina! ¡Es muy peligroso! ¡Padres deben enseñar a sus hijos cómo nadar! ¡Es muy importante! ¡Véjense! ¡Para, para, para! ¡El auto no es lugar para jugar! ¡Es solo para adultos! ¡Mía, mía! ¡Siéntate! ¡Ok! ¡La seguridad primero! ¡Vamos a comer helados! ¡Sin basura en el auto! ¡Para, para, para! ¡Los niños no deben ir solos por el estacionamiento! ¡Vamos! ¡Debes usar tu mascarilla! ¡Ahora podemos irnos! ¡Mirni! ¡Buena elección! Ice cream is my favorite thing, my favorite thing to eat. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Wow! ¡Para! ¡Oh! ¡Uf! ¡Ok! ¡Ok! ¡Padres! ¡No se vayan a dormir! ¡Cuando estén con su hijo en un lugar público! ¡Sí! 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 ¡Sí!